hola raza crazyclean y algo más entonces que vamos a hablar hoy de la pre temporada que es cómo hacerla bien y cómo hacerla mal si quieren saber qué rollo acompáñenme entonces de qué se trata la pre temporada de esto o por cierto las pesas no se ven porque están forradas de verde pero es una mancuerna de 5 kilos que curioso estos son los efectos de youtube raza ven así es la vida bueno la pre temporada que es no se habla un poquito aquí en baja california de esto ya que tenemos el car centro alto rendimiento y esa conversación empezaron hace como unos 10 años antes de eso nadie lo platicaba la pretemporada es un periodo obviamente que comienza después que acabaste es lo que sea que es tu temporada y la de y eso está definido por el para el deporte en particular en verdad los que practican ciertos deportes de invierno otros deportes de la pretemporada y temporadas son diferentes obviamente a la de ciclismo en este caso en este hemisferio pero básicamente es un periodo de recuperación y entrenamiento es todo lo que es tú quieres dejar que tu cuerpo se recupere física y mentalmente eso quiere decir que vas a parar al 100 no si haces eso lo que hace es perder condición lo que tú tienes que tratar de hacer por un periodo x es mantener algo de condición va lo más que se pueda pero sin seguir con el enfoque de la temporada o el comienzo de la temporada que es mucho esfuerzo mucho trabajo para algunos y y pues te cansas mental y físicamente no lo que queremos ahora es un periodo de entrenamiento que por la manera de baja intensidad ya sea pesas o lo que estés haciendo pero que sea de recuperación a la vez y qué significa esto bueno los días son relativamente fácil pero bastante largo aquí donde tú construyes el motor que te va a llevar todo el año que viene ok tú no empiezas a construir el motor en enero febrero lo digo hay gente que hace esto porque no sabe lo que vas a sufrir toda la temporada te agarras condición en agosto por eso que en agosto es cuando agarras condición porque hace seis meses en agarrar toda la condición que perdiste hay una relación más o menos de dos a uno eso quiere decir que por cada semana que huevones pierdes dos semanas de condición entonces si tú huevones de aquí hasta enero está septiembre octubre noviembre diciembre que son cuatro meses eso quiere decir que puedes perder el equivalente a ocho meses de condición lo que significa que vas a perder lo que existe desde aquí hasta enero eso es todo ahora cómo la cómo mantiene la condición y por qué necesitas hacer este tipo de pretemporada bueno tiene que hacerlo o es recomendable porque al través de toda la temporada y todo el trabajo que hiciste durante el año previo el cuerpo este utiliza o sobreutiliza ciertos músculos y qué pasa se van creando algunas descompensaciones porque hay músculos más fuertes músculo más débiles músculos de que son este de estabilizadores y muchas cosas y no vamos a hablar de eso que es otro rollo pero lo que pasa es que algunos músculos se van poniendo más débiles o se quedan igual y otro músculo el antagonista y eso se pone más más fuerte eventualmente empiezan a jalar y te empiezas a pandear y eso viene de ese tipo de trabajos que estás descompensando el cuerpo porque la actividad misma que estás haciendo lo lleva a ese punto entonces la mejor manera de sudando porque está como a 100 grados de afuera la mejor manera de llevar esto es con pesas en el gimnasio o algo otra algún tipo de actividad como el trotar el hiking a la natación etcétera para tratar de que tu cuerpo llegue a balanza hay números que te dice qué fuerza puedes tener de los cuádriles entre los gemelos y las pantorrillas y todo ese tipo de cosas y la quieren buscar pero eso es lo que buscamos entonces tú tienes tres o cuatro meses para ir subiendo el volumen y eso va de acuerdo cuánto tú quieras dedicarle y muchas cosas que como les digo otro mis vídeos por ahí hablo de eso pero tú lo puedes hacer nadando trotando hiking ciclismo y hasta caminando pero sin un esfuerzo sin un enfoque de entrenamiento exactamente o si es entrenamiento pero relativamente tranquilo y va progresando y le vas añadiendo el carácter de esfuerzo al comienzo es bajo eso quiere decir que se debe sentir relativamente fácil es fácil en serio fácil que es uno de los lugares que los deportistas por lo general tienen muchos problemas entrenando por lo que aunque no lo crean es fácil es se siente lento porque tu habilidad es mucho más alta eso quiere decir que es más rápido pero para poder entrenar tienes que ir más despacio ok tiene hay que ir lento para ser rápido luego qué otra cosa obviamente una de las cosas que tiene que cuidar en la pretemporada es no enchoncharte en otra para subir de peso si puedes subir un poco de peso pero como un ejemplo si tú pesas 70 kilos entre tiempo en pura temporada ya ese tu peso base pues ahorita puedes subir 73 74 kilos y está bien no va a pasar nada pero si ya subes arriba de 80 80 y pico de kilos eso quiere decir que subiste un 12 13 14 por ciento que le añadiste al motor desde el tanque de pura grasa por lo general porque si fuera el músculo de perdida pero no es músculo y no es agua es pura grasita lípidos entonces una cosa que hay que considerar es eso no te estoy diciendo que te mates de hambre pero tienes que considerar que si no estás metiendo 10 o 20 horas de entrenamiento a la semana que es lo que estabas haciendo antes entonces seguir comiendo como estabas o bebiendo te va a subir de peso excesivamente entonces hay que monitorear el peso porque se te va de control bien rápido y pues después tienes que batallar para perderlo este a este tiempo de de temporada o pretemporada pero se le conoce como una tr que esa acumulación y se me olvidó el resto de letras pero buscan a tr en entrenamiento lo va a encontrar pero básicamente tú acumulas trabajo y lo vas llevando en fases hasta que llegas al pico como le digo este entrenamiento y es muy muy peculiar pero con que hagas un poco de trabajo ahora poco a poco hasta que llegues a enero y empieces a apretar lo que vas haciendo es apretar lo que se vuelve más largo la intensidad y todo eso que ya has hecho vas a llegar muy bien a para marzo cuando por lo general cuando empiezan las temporadas o febrero y algo que deberían y también lo explico en otro vídeo por ahí es que tienes que tener un día durito a la semana o dos o cada dos semanas perdón esto te ayuda a mantener tu condición física tu veo dos más alto para que no le caiga mucho ok sino que se quede ahí más o menos con un día a la semana que le des durito con eso ya tienes pues y que más pues hay mucho de esto si en mucha tele donde cortar y este vídeo se trata de eso lo que le recomiendo que simplemente se mantengan activos ya les dije corriendo trotando que lo mismo perdón hay king natación que es súper 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 bueno aunque mucho adentro le gusta hay el mismo ciclismo que obviamente mientras más ser y ser que es más de más cerca estén de comenzar la temporada más específico tiene que ser entrenamiento eso quiere decir más bici pues y más bicicleta de montaña la bici de montaña y si eres de ruta más bicicleta de ruta pues la especificidad de la prueba siempre es rey ok tú puedes complementarlo pero eventualmente tiene que llegar a lo que vas a hacer eso ya está comprobadísimo lo han comprobado genios del entrenamiento y yo no soy uno de ellos y qué más yo ahorita tienen pura pretemporada esta semana voy a inscribir al gimnasio voy a pagar unos tres meses para adelantarlo voy a empezar a ir tres días a la semana y después voy a bajarle a dos días a la semana y así voy a quedar a todo el año y todo el año que viene si se puede ir al gimnasio toda la semana aunque esté en plena temporada es necesario el requisito a todos los pros lo hacen ellos no lo publican porque una no les importa no quieren saber que nadie que nadie sepa lo que están haciendo a natación a hiking etcétera 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 yo a la más depende de tu nivel de condición yo te recomiendo cinco horas a la semana a 10 horas ahora un par de meses después 10 a 15 y si puedes llegar a las 20 25 ya en enero febrero estaría súper yo sé que es dificilísimo y muy matador pero pues eso es lo que ese es el precio de la fama para dejar de ser malo ser menos malo mi raza eso sí si tiene alguna pregunta ya saben la ponen abajo yo les contesto aquí no hablamos de pseudociencia ni pastillas mágicas ni té mágico ni ninguna fregadera aquí los consejos son serios los respalda la ciencia mi conocimiento y los conocimientos de otra gente y estoy nada para ayudarle y ya el año que viene le voy a pegar a los 60 y veremos a ver si el año que viene lo tiene mejor que este año esa es la apuesta eso sí mi raza sin llorar bye